Liquidez, mediante la oportunidad de vender su participación en mercado secundario en el momento que lo requiera o desee. Transparencia de mercado, a través de reportes regulados por la Bolsa de Valores de Nicaragua, la Superintendencia de Bancos y otras entidades financieras. Alta rentabilidad, fondos de inversión ofrecen rendimientos promedios entre 6 y 8% anual. Acércate a Invercasa para conocer más sobre esta oportunidad de inversión. Invercasa Puesto de Bolsa, tu mejor asesor financiero. Llegó el Suzuki Time de Casa Pelas. Es hora de comprar tu Suzuki. Siempre te damos más, hasta 5% de prima. Modelos seleccionados desde 15.208 dólares más IVA. 500 dólares de bono, mantenimiento gratis y accesorios. ¿Qué esperas? Ven y ya a Suzuki Time. Casa Pelas, suficiente garantía. El 16 de octubre será un día especial. Es el día en que juntos damos esperanza. La cura está en nosotros y cada esfuerzo cuenta. El cáncer de mama se puede prevenir. Se puede curar. Se le puede ganar. Es la sexta carrera caminata 6K. Te esperamos desde las 6 de la mañana en Galería Santo Domingo. Cada año somos más los que corremos por la vida. Te invitan Nestlé y Café Presto. ¡Juntos por la cura! A beneficio de Fundación Ortiz Gurdjian. Nestlé, a gusto con la vida. Un evento apoyado por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Ya estamos de regreso a través de la señal de Voz TV, el canal del orgullo.